Buenos días, familia bonita Bueno, hoy hablo el vlog desde el coche Porque vamos a dar una vuelticita primal No sé si compraré algo, ¿no? Si compro algo, pues lo enseñaré por aquí Vamos a ver las novedades que hay de ropa y demás Porque ya sabéis que ya en septiembre Como estuve haciendo el cambio de armario y demás Pues he visto que me faltan cosillas Y voy a ver si las veo y si no, pues echame una vuelticita por allí Os enseño lo que hay de novedad y demás Así que nada, chicas Este es el maquillaje de hoy, que lo he grabado No sé si lo tendréis ya subido Es un maquillaje así Y lo he titulado Maquillate conmigo para ir a primar Y nada, mis pendentitos, mis coloretes En fin Este es el maquillaje que viene Manolo Pues bueno, que nos vamos para el primar Bueno, familia bonita Pongo la voz en off Porque estuvimos primero en Zara Como estáis viendo Y allí hay muchísima música Mucho ruido ambiente Y no quedaba bien Como estáis viendo Lo que hice primero fue probarme este conjuntito Que me pareció muy bonito Lo que pasa es que luego puesto no me convencía mucho Porque la chaqueta era una talla M Y me hacía bolsa El pantalón era un poquito más Era la XL Y lo que era la chaquetilla Me hacía muchas bolsas Y eso que era la talla M En fin Y el pantalón me apretaba un poquillo de la barriga Y no me había hecho muy favorecida Así que al final Pues no me lo traje Pero el color era muy bonito Y era muy cómodo Luego estuve viendo los zapatos Que me encantan los zapatos de Zara Aunque considero que no son muy cómodos Estos me parecieron súper originales Muy así de princesa De cenicienta Mirad qué bonito Otra vez se llevan los zapatos Así de bastante puntera Lo que pasa es que ya Para lo que llegaba el verano Lo había demasiado descubierto Y no sé Soy más práctica Esto sí me encantaron Esto me fascinaron Lo vi precioso Me gustaron muchísimo Eran más cómodos Porque el tacón Si tú tampoco no era muy alto Y los vi ideales Luego estuve Aquí tenéis el precio Y la referencia Luego estuve viendo jersey Y este me pareció muy bonito Lo que pasa es que como ya os comento Os diré más adelante Pues todavía como que aquí en Málaga No apetece mucho Chaqueta Ni jersey Ni demás Esta chaqueta también la vi Muy bonita Muy así para la noche Una noche así Un poquito especial Y así con un Con mucho brilli brilli Así dorado Me gustó Este bolsito también Lo vi súper mono La verdad que a mí La parte de complementos Y eso de Zara Me encanta Con el vestido que llevo No pega Pero lo vi súper bonito Muy pequeñito Así para cuando sale Una cosa que tampoco sea Un armatoste Me gustó bastante Y qué decía A mí la bisutería De Zara Me encanta Este collar Me encantó Lo que no me gustó Fue el precio Pero bueno Muy bonito Esperaría la rebaja A ver si lo encuentro Y este jersey También era muy chulillo Lo vi muy gracioso Lo que pasa Que nada más Que estaba Hasta la talla L No me lo llegué A probar Pero bueno Lo vi muy bonito Mira chicas Luces LED Que van con pilas Mira que hay una Son así Se pega Y luego va con pilas No hay esta Que es de colorines Y esta otra Que es como luz Blanca Supongo Florecita Ahora para Para el otoño Veo muy mona Qué bien Que no haya música Así puedo grabaros Y mira que bonita Así puedo hablar Mientras Os comento lo que hay Mira para el otoño Qué bonitas son Ya están aquí puestas Las cositas Para Para la navidad Qué barbaridad Hay cosas mezclas De De los de otoño Cositas mezclas De halloween Y de navidad No Dios mío Qué manera De De incitarnos Al consumismo Mira que bonita Qué chulo Me gusta Qué mono Ay qué mono Este conjuntito Me gusta Mira que chula Para el otoño Qué bonita Qué bonita Me gusta Me gusta Mira Estas son más chiquitas Un euro y medio Ahora es el centrito Mono Han llegado Cositas nuevas Desde el último Que hoy Sí Mira Esta tan brillante Esta cuánto vale No lo pone Bueno Aquí está Cinco euros Y la casita Siete euros Parece que van con luz Muy bonita Mirad qué mona Así calentita Estas son de primar También Y el precio Catorce euros No sé La veo muy mona Aunque luego Yo no sé Si me las pondría Pero Muy monas son También hay En este color Y en este Y luego Está en esta Que tiene así El pelito por fuera Que también Vale lo mismo ¿No? Ahí está Vale en dulce Mira Bolsito así Como más de fiesta En esto Precio 9 euros Y también lo hay En negro Fijamita Así a 13 euros De este material Esto va a poner en la puerta No veas Va a ponerlo en la puerta De la casa Ya ya Hombre Aquí está la colección Viter Que mola Chulo Así para si os gusta Este tipo de De ropa A mí no tanto Ahí tiene la nueva colección De Rita Hoy Estos pañuelos Son muy bonitos 5 euros Pantalones Así más gorditos Este tejido Y ya es chula esta gafas la voy a probar esta orejera esta chaqueta 32 euros que va a acompañar por esta faldita así de tablita 18 euros este chaquetón me parece muy bonito, muy calentito 30 euros y la corbatita que se puede poner en el cuello de esta forma este tipo de zapatos y los complementos son los que me gustan más miren que bonito el cuello ya es chula chula la pulsera que es muy chula los pendientes que he enseñado antes la pulsera compañera y luego estos son una especie de coleteros y ya vemos casi calentita también está muy bonita esta también está muy bonita esta también de ahorita ahora chula que peso tiene 14 euros que sea así de rombito está muy bonita esto me está muy bonita miren que se ha comido y 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 el precio y el precio 16 euros el pichi este así por debajo como deshilachado el precio 18 euros aquí lo lleva la maniquí con la camisa que he enseñado anteriormente más bisutería de esta nueva colección anillos pendientes más pendientes este bolso también me parece muy bueno 14 euros aquí pañuelos este para el pelo para poner en el pelo o como en forma de top y y esta es la camisa que está ahí en el en el outfit 18 euros 18 euros con la r de rita ahora es bastante gordita y y este bolso también me parece muy bonito vaquero vaquero así bastante ancho 22 euros y y también me parece bonita así como de raso esta botita por 20 euros mira que bonito este cardigan que chulo hay muchas cositas en color marrón los colores otoñales mira que chulo 14 euros hay que llevar la modelo con su gotita este outfit este jersey con la camisa incorporada me gusta mucho mucho mi rollo 19 euros me parece muy bonito y también en este otro modelo 19 euros me parece muy bonito muy calentito y también lo hay la rebequita el mismo modelo bueno familia bonita ya estamos en casa he mostrado como habéis visto en Zara en Primark y en Dunestore y como he dicho al principio cuando lo he dicho cuando estábamos por allí es que está mezclado Halloween algunas cosas de Navidad y cosas del otoño o sea que es una verdadera locura ya están las cosas todas las prendas de otoño ya se dotan los colores ya negros marrones beige ese tipo de cosas prendas ya de algodón de algodón no de lanita y cosas de esas jersey y demás lo que pasa es que cosas muy bonitas pero que todavía no apetece fijaros como estoy y tengo calor así ves cosas de lana y eso y pues no te apetece comprármela al menos a mi ni botas con pelo ni ese tipo de cosas pero bueno si he comprado algo he comprado tres cositas también habéis visto que esta es ya la colección de Rita ahora de la nueva colección ahora de otoño que hay cosas también muy monas y todo así muy más otoñales más invernales en fin muchas cositas así que os voy a enseñar lo que me he comprado el maquillaje mira sigue muy bien y este labial es uno de L'Oreal que lo veo también muy bonito es oscuro para mi gusto pero para la noche y eso estaba muy bien pero tenía ganas de probarlo porque tengo que hacer un vídeo para la marca y y me gusta me gusta me gusta lleva un montón de horas se va un poquillo por por la comisura he bebido agua bueno os voy a enseñar las cositas a ver la voy a sacar para dejar con el ruido bueno lo primero que os voy a enseñar que me gustaron mucho ya las vi la otra vez que estuve pero bueno a fin les dije yo no tengo ya ya tienes horquillas no seas caprichosa en fin pero bueno hoy me las he comprado son estas horquillas así en un dorado rosado me parecen muy bonitas para el pelo trae 4 por 3,50 euros a ver las voy a sacar y son estas que cuando te estás maquillando te las pones y no te marca no te hace la señal en el pelo ¿vale? no te hace la marca de la horquilla es muy bonita para maquillarme para desmaquillarme para ese tipo de cosas he dicho 4 de estas 3,50 euros bueno estando en caja para apagar vi la sección de mascarilla están rebajadas valían 1,30 y se queda en 0,55 céntimos y me traje esta de de sandía que te promete hidratación pone hidratin watermelon sheen mask son mascarillas de tisú con que te aportan hidratación así que ya te las probaré a ver que tal funciona y la veréis en un productito acabado a ver lo que hice dice que de maden corea evitar el contacto directo a los ojos si se produce aclarar con agua limpia no aplicar sobre piel dañada, sensible o irritada mantener fuera del alcance de los niños multivitamina en fin me ha parecido interesante por 0,55 paliante 1,30 así que ya os comentaré que tal el productito acabado bueno y de la colección Rita Ora también he picado con algo me gustaron un bolsito me gustó de Rita Ora me gustó pero tampoco no era me probaron las gafas me gustaron también pero me gustaban pero era más como pose como pero luego yo sé que eso no me no me va a quitar el sol luego pues no me me probé unos zapatos sino mocas llenas de pelito con la parte de atrás de sin de estalonada pero dije yo en invierno eso no sé no sé eso es más bien para ahora y ahora pega calor aquí menos Málaga así que no no sé no he visto nada para que me llamase la atención me gustan más mucho la bisutería de Rita Ora si me gusta siempre los bolsos también me gustan algunos zapatos también me gustan pero bueno al final me he comprado este collar que me parece muy bonito es así doradito este es su cierre por 5,50 me parece que es muy mono esta garantía pesa un poquito pero no mucho y me iba a comprar pulseras y eso pero si acordáis tengo tengo de este verano que me compré dos pulseras en una me compré en Zara y luego también me compré esta en fin y pendientes también tengo pendientas así también de Zara o sea que en realidad ahora no me hace falta y bueno me he comprado esto por tener algo de la colección y porque también quería renovar las gargantillas que es lo que más se me deteriora en fin tres cositas no son mucho pero tampoco es que no estaba yo muy inspirada no estaba yo muy inspirada y no vi tampoco nada que me gustase más bien Zara pero claro no me iba a comprar cosas en Zara porque tengo un vestido nuevo ese de Animal Print que todavía no lo he estrenado también me he comprado me compré la chaqueta que también me lo enseñé todavía no la he estrenado y digo mira compras por comprar no me hace falta más ¿qué me hacía falta? me hace falta tengo que mirar los vaqueras ves como los tengo tuve que encontrar unos vaqueros que me gusten que sean así bonitos creo que también tengo que renovar camisas camisas así también que están sobre todo las blancas que son las que yo más las que más se me estropean las blancas sobre todo por el cuello o sea que es lo que más me hace falta ahora y ya están los demás que tengo ropa de sobra me gustaría también comprarme tengo zapatos también que el año pasado unos botines muy bonitos me gustaría también comprarme otros zapatos pero a mí me gustan de otras marcas que que sean cómodos los que os he enseñado de Zara los segundos me han fascinado me han gustado muchísimo y parecían que no era incómodo pero claro eso la comodidad o la incomodidad la ves cuando va pasando el rato pues bueno chicas vamos a hacer la comida o vamos a comer pisitas que compramos ayer fuimos a comprar a las mercadonas bueno fue a comprar Manolo a las mercadonas y dijiste darte unas pisitas para el viernes y en vez de comernoslas esta noche que por la noche es peor pues nos la vamos a comer a mediodía creo que era de carbonara y la otra es serrana en fin que ahora la enseñaré cuando la tengamos hecha y al niño pues le haremos otra cosa porque a él no le gusta la pizza pues nada que ya lo he dicho que nos vemos dentro de un ratito bueno enseño el collar que me lo acabo de probar yo me lo esperaba que fuese un poquito más largo con esto no pega es así tipo shocker de este como se diga bueno no está mal no está mal pero yo me lo esperaba que fuese más larguito pero bueno así queda para que lo sepáis o tengáis en cuenta que no es un collar largo que es un collar así cortito al cuello bueno familia bonita me voy a ser un poquillo acalorada porque vengo de andar un ratito todas las tardes estamos dedicando un ratito a andar y nada íbamos a un bazar de estos chinos a comprar pilas que me hacían falta estas pilas chiquititas y también me hacía falta una serie de cosillas que si quiero la enseño ahora y estando allí no sé si acordáis yo os dije que la lampada de mi la lampada de mi la lampada de noche quería cambiar lo que es la pantalla y que había visto una muy bonita el Heroin Merlin que me costaba la pantalla 15 euros así y estando en los chinos he visto una pantalla y digo ostras es muy parecida es súper económica mirad he comprado estas dos pantallitas son marroncitas aunque aquí no se ve bien y me ha costado 3,95 cada pantalla súper económico me la quiero quitar porque se la quiero probar a la lampada y si veo que está bien ya le quito el práctico yo lo enseño mirad es que son muy similares a la otra es por dentro así una pantalla normal y corriente que yo quería este colorcito así marroncito para que fuese compañera con con las cortinas ese estilo así con tonos así otoñales en fin que me gusta quiero quitar las grises que tenía la pantalla gris que tenía y guardarlas para cuando me dé otra vez Nati y cambié otra vez así que por 4 euros cada pantalla ya tengo lámparas nuevas y luego también he ido a comprar cuerda porque quiero hacer un experimento quiero no sé a ver si me sale bien es así de 4 milímetros 15 metros y quiero a ver si puedo forrar un jarrón que es de cristal transparente no los quiero pintar pero se ven los tallos de las flores cuando lo pongo y no me gusta como queda entonces quiero ponerle un poquito de silicona y con cuerda así enrolla no sé a qué altura si será entero o no entero pero quiero ponerle esta cuerda así de yute para que le dé así un aspecto así como más bujo el rollo que me ve ya sabéis el estilo que se lleva ahora y luego también pues me he comprado un bolígrafo rosita que me encantan estos bolígrafos rosita y ya está chica la voy a duchar voy a poner a ver si se quedan bien las pantallitas y os lo enseño por si no acordáis las lámparas que os digo son estas que son de Ikea que también son bonitas pero es un gris y tenía ganas de cambiar así que le voy a poner esta otra para que vaya así con las cortinas aquí lo veis que bonito ahora os muestro como queda mira así queda queda muy bonita así esos lados como estaba antes que también estaba bien pero bueno ahora quiero este rollillo y también quiero cambiar el cabecero ponerlo en un colorcillo así pero bueno poquito a poco bueno así se queda creo que queda muy bonita y contenta que parece que parece que tal que tal que tal Gracias por ver el video.